Mi nombre es Fernando Rojas, vivo aquí en la vereda Esparta, en el municipio de Santa Bárbara, contigo al barrio San Jorge, del municipio de Santa Bárbara. Pues en la tarde de ayer presentamos una avalancha que se vino de la montaña, me afectó mi vivienda, mi negocio, la finca, ya ves. Pues gracias a Dios pues la comunidad me ayudó, me apoyó ayer en la tarde para recoger mis cosas. Los amigos del Ejército Nacional también, muchísimas gracias por su apoyo. Nos colaboraron la tarde de ayer, hoy hasta ahora estamos sacando lodo. De verdad que les agradezco mucho por su colaboración.